Ahora nos vamos con Eduardo Bustos para conocer cómo las autoridades están planteando, están mirando la situación del Año Nuevo Mapuche en pandemia. Eduardo, adelante, buenas tardes. Buenas tardes Miguel Ángel, estamos acá en la gobernación de Gautín, junto al gobernador de la provincia, Richard Caifal, para conversar respecto al Wechipan, tu celebración Mapuche, que se viene en los próximos días. Y bueno, hay que indicar que, dado la pandemia, evitar hacer este tipo de reuniones, este tipo de ceremonias, es uno de los llamados que hace el gobierno, ¿no? Así es, como gobierno estamos preocupados por lo que ocurre en la región, estamos preocupados también por la situación de las comunidades. Y es así como el general de zona se ha sensibilizado y nos ha pedido expresamente realizar una videoconferencia con los 32 alcaldes de la región de la Araucanía y también con la participación de la Intendencia Regional. Esto se llevó a cabo el día de hoy y el llamado principal es a evitar las reuniones o las aglomeraciones o encuentros masivos porque estos constituyen un riesgo para la salud de las personas. Esta celebración será de manera distinta, de manera más íntima, ojalá en familia y tomando todas las medidas de resguardo. También es importante comunicarle a la ciudadanía que la reflexión, el diálogo íntimo, va a ser quizás la situación que debe primar en esta ocasión. A no perder la religiosidad, a no perder la espiritualidad y a mantener estas medidas de distanciamiento físico y ojalá ser solidarios con aquellos que el día de hoy también lo necesitan. Así que ha sido una importante convocatoria para sensibilizar a los alcaldes que algunos ya están adoptando medidas, pero también entender que esto es una situación a veces difícil de abordar por la costumbre. La costumbre está instalada, pero esta vez tiene que ser de manera distinta y evitar el riesgo de contagio. Se van a mantener las fiscalizaciones para evitar este tipo de reuniones y este tipo de ceremonias, ¿no? Sí, por supuesto, las fiscalizaciones van a continuar y recordarles además que se ha extendido también el estado de emergencia, por lo tanto, tanto el ejército, tanto las policías, la gobernación y todas las instancias abocadas a mantener el orden en la seguridad van a continuar trabajando, vamos a seguir fiscalizando porque lo primero es la salud de las personas y como se dice desde la visión mapuche, el buen vivir. Es importante que la gente entienda que esto es una preocupación y también una situación compleja, por lo tanto, estamos muy alertas de lo que ocurre y van a continuar las fiscalizaciones. Bueno, gobernador, ahora cuando ustedes informaron lo que estaba ocurriendo con las pandemias, las ceremonias, evitar hacer el llamado, ¿cómo se lo han tomado las comunidades? Bueno, los líderes o dirigentes han comprendido, de hecho la Intendencia de la Región de Araucanía ha elaborado algunas cápsulas audiovisuales para también sensibilizar al resto de la población. La gente lo entiende, sabe que es una situación de riesgo, sabe que tenemos una pandemia que combatir y recoger la experiencia o la mala experiencia que han tenido algunas comunas y no queremos seguir propagando el virus que ha sido tan dañino porque además afecta en lo económico, afecta en lo social y lo que realmente nos interesa es reactivar la economía lentamente, empezar a llenar esos espacios que han quedado durante meses vacíos desde el punto de vista laboral también, pero lo principal es la salud, la salud y la vida de las personas, la salud y vida de nuestras comunidades y personas mapuches. Gobernador, me imagino que ya han podido comunicarse con todos los dirigentes para poder informar esta situación porque sabemos que hay muchos que están en el campo, en sectores rurales alejados de la ciudad y las tecnologías no llegan, entonces también hay que entrar a informar o hacer el llamado directamente a los dirigentes que están en los sectores más alejados. Por supuesto, y los medios de comunicación son fundamentales, los medios o redes sociales también son importantes, las radios, la televisión, todos aquellos espacios de comunicación donde podamos hacer llegar este mensaje. Esperemos que los dirigentes, los líderes tomen conciencia del riesgo que implica hoy día una reunión, pero también el llamado es a mantener esta espiritualidad. Eso es algo importante que como gobierno nos interesa porque básicamente es la transmisión de valores y el buen vivir es uno de ellos. Por lo tanto, a mantener estas medidas de resguardo, a ser prudentes, a ser cautos y a no perder la religiosidad. Gracias, gobernador. No, gracias a usted. Richard Caifal, gobernador de la provincia de Gautín, haciendo el llamado, Miguel Ángel, a evitar las aglomeraciones, a evitar este tipo de ceremonias de manera masiva, y va a hacerlo en sus casas, con la familia, con el número, muy, muy pequeño, para evitar que se contagien y hayan alzas en el número de contagios acá en la región de la Araucanía, que nos hemos mantenido por lo menos ahí tratando de evitar que ocurra lo que pasó en la región metropolitana. Nosotros volvemos contigo al estudio. Gracias, Eduardo. Es una preocupación latente. Evidentemente, lo que es el Año Nuevo Mapuche es una ceremonia sentida, cultural, y donde la presencia masiva era la característica. Bueno, era, decimos, porque en tiempos de pandemia hay resguardos en ese aspecto. Lo que todos necesitamos es unidad para evitar el contagio con el coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!